No, no, para de soldar. Lo he cogido tantas veces que al final me han salido bíceps. Eso no son bíceps. Más la hubiera llamado personalmente. Sí, no. Esto es una locura. Y han llamado para ofrecer la distribución por todo el territorio nacional. ¿Te lo pueden creer? Sí, no. Oye, sí, no. Oye, yo por ti. Sí, no, por lobo. Sí, no, otra vez al tanto. ¿Viréis? Oh, no. El año pasado, cuando te pusiste enferma, ¿cuánto tiempo estuviste de baja? Incluyendo los días que me empecé y estuve en el club, ni dos semanas y media. Pero allí me puse enferma de verdad. ¿Utilizaría? Vaya ver a soñar. ¿Lo crees conveniente? Permíteme decirte que no lo creo conveniente. ¿Me ocultas alguna cosa? Todos los días. ¿Quién es? He oído, Ryan. Abre la puerta. Me estoy duchando. Tengo que hablar con...